Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro video de Goldfit Estamos aquí en Maestro Dake con Itztalia Muy buena Y tenemos un mapita que se llama Snow vs... no se que La verdad es que ya ni me acuerdo No se que Venus he leido yo Venus vs Snow, eso, exacto Y es de la workshop Es que me he acordado la de la diosa Uy ¿Pero dónde es? Ah, vale, vale, vale No se, me estoy rayando Es que es como oscuro, eh, también No se si he cogido el mejor mapa ¿Cómo la he metido? ¿Has querido hacer la que he hecho yo? Y yo La voy a meter en 4 Estamos muy a pie, eh Estas partidas en el juego de hoy Mira, mira Yo creo que es a tope Sí, sí, dale, dale ¿Dónde me he ido? Hola ¿Dónde me he ido? ¿Has visto? Mira que bien alumbro No como tú A ver, tú sí que alumbras, eh No como yo, doy pena Eres una caquita andante Bueno, yo ya me voy para allá, eh Te lo digo ¿En cuántos? En dos Yo en uno Es que no lo sé mucho, eh Si tú te vas a ir para allá Realmente A lo mejor vuelvo a bajar Y tú pierdes un tiro Bueno Pero tú pierdes cosita Pierdo tiempo O no, quién sabe A lo mejor lo hackeo Uf Me estoy matando de rabia De lo que me acabas de hacer Pero no quiero que lo parezca ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Nada, nada En verdad nada Si soy buena persona Perder el tiempo Pero ¿Y cómo debe ser esto? ¿Quieres que por la maderita? Estoy buscando el hack, ¿sabes? Si ves un poco para afuera La textura se mezcla Y ves el hoyo En siete, chaval Iba a esperarte a empujarte Pero es que me quedan 30 segundos ¿No vale fuera de la madera? Yo creo que sí Sí, pero ya veo que tú estás cayendo Entonces 22 segundos te quedan 20, 19, 28, 27 Pues nada, pero ¿qué te vas a contar los 20 segundos? ¡Qué divertido! Va a ser muy pesadita, en verdad Haciendo algo Ocho Siete Seis No sé dónde estoy No veo nada ¡Qué divertido, oye! ¡No veo nada! Me he salido, Vago Pues nada ¡Qué pena que haya cogido un mapa de... No me lo creo No me lo creo, no me lo creo ¿Y dónde está el one hit? Este mapa... No sé si lo vamos a subir, eh Es que no se ve nada, la verdad En seis Ah, vale O sí, depende de cómo vaya la partida, la verdad Pero... Es que no... Olé, olé, olé Soy una crack Soy una crack No se ve mucho, eh Y para que vean que no hago trampas Pero en verdad está guay Porque me has hecho la troleada Y está bien subirlo, pero... Es que no veo, tío No sé lo que hay delante Ya, pero tú debes tener una configuración del brillo muy diferente o algo Ah, mira, si miro en el... Yo es que lo veo muy... Muy negro, la verdad ¿Has puesto ver distancia en medio? No, es por el color del brillo de la pantalla Es que no lo veo con las luces ¿Sabes lo que quiero decir? Lo tengo que mirar, por ejemplo, en la pantalla de emisión Por ejemplo, ahí más o menos he visto esto Que puedo decirlo ahí Pero ya me voy a 17, la verdad Para que veas que juego igual que tú No, si no pasa nada Pero es porque no veo, yo creo No veo... Los mapas de noche no los puedo jugar yo ¿Veis? Ahora sé que hay dos cosas girando Porque mira, ¿sabes? Porque... Las he... Porque me he fijado mucho, mucho, mucho ¿Sabes? Pero ya está Vaya Yo te diré si... Si lo vamos a subir Es que, ¿ves? Si miro en la otra pantalla me es más fácil Hasta como tengo la luz de frente Vale Pues te digo Igualmente Esta está bastante... Es que está chulo el mapa Pero no... Es que esto de lo oscuro Hay como una cosa en el suelo Ten cuidado Sí, pero yo se lo voy a coger ¿Qué encontraré por aquí? Ahí va a decir Cómo ha sonado que la has metido No he saltado, pero he entrado Te lo ha contado Porque es como una redecilla Que lo podías tirar más o menos fuerte Y a mí no Y a ti sí te lo ha contado ¡Claro que sí! Bueno, yo ya estoy aquí Te lo digo ¿Ahí? ¿Dónde? Pues subiendo el techo Vale, ok Pues yo no ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿En serio no te guías? Si estás por donde estaba yo ¡Es que no veo nada! Ah, vale, vale No me chilles Tranquilo Este me pones alterado Es que no veo con los mapas oscuros Me ponen muy nervioso Tengo que verlo en una pantalla De un palmo de grande Va a jugar No entiendo Ah, vale No entiendo por qué Y mi luz alumbra tampoco Porque tienes color narajoso ¿Este mapa no acaba nunca? No sé Pero ahora no sé Ni dónde me he ido ¿Sabes? Yo tampoco No sé dónde estoy Directamente Creo que estoy dando la vuelta A lo tonto Me estoy rayando No entiendo nada Me lo creo, eh No entiendo ¿Dónde estoy? ¿Me siguen de por ti? No No lo hagas No entiendo nada No sé Pero ha habido un momento Que yo tenía la banderilla De él Yo también Yo también No sé dónde está ahora No sé yo tampoco Eh, yo me voy para esto, eh No llego, no llego Estoy dando vueltas a lo tonto Yo también estoy dando vueltas a lo tonto, tío No, la verdad es que no No entiendo este mapa Pero ya es que como tampoco veo nada Yo no sé si estoy No, no, ahora mismo yo estoy como mareada No encuentro nada No, 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 yo también me fui ¿Cómo? Ah, qué susto Vale, otro tobleado, ¿no? ¿Cómo? Y a ti te sale, ¿verdad? Es una tontería caerse al suelo Llegas al hoyo A ver... Gati, por favor, para Eh, ¿cómo? Ay, que había un portal, pero no sé llegar ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo, no entiendo ¿Qué pasa aquí? Es una troleada Ya, pero es que hay como un portal Que tampoco se puede utilizar No entiendo ¿Qué pasa aquí? Yo tampoco lo entiendo Este mapa Tenía el hoyo ahí, no me ha dejado ¿Tú has cogido el portal al final, o no? Sí, pero es que no entiendo ¿Y cómo has entrado en el portal? Ah, vale ¿Por qué le metí un guantazo? Que me he ido para afuera Go back, try again No lo entiendo, tío No entiendo ¿Qué es esto? No entiendo nada Hay como un lado secreto o algo Pero es que estaba en el hoyo y no me ha dejado en el hoyo ¿A ti te deja entrar? Me dice que... No, me dice que vuelve a repetir en inglés una vez llega ahí Me he ido para 17 Me dice go back, try again Es que no entiendo el mapa, ¿está en más raro? Tampoco, macho Merry go round ¿Me lo explicas? Vaya, y no entro en el campo gravitacional Ok Bueno, y a mí me está mandando... Vamos a perma... A perma... Ay, no me sale perma... Pernambuco Este mapa me está poniendo de muy mal rollo Y te expulsa, y te expulsa Pero que esto que es, no entiendo A mí también me ha echado Hay que meterla y que tengas la suerte... De la rata giratoria Exacto No entiendo, me está llevando a todo el lado Donde me tiene que llevar Un minuto aquí Pero ves para allí Ves para allí Nada, nada, nada No entiendo nada Un minuto aquí, para nada ¡Ah! ¡Cuéntamelo! ¡Ole! ¡Ole, la mete! Vale, y me echa ¡Qué bien! Me tenía que contar esto Lo juro Vale, vale, menos mal Yo también me estaba poniendo nerviosísimo Digo, no puede ser que estén perdiendo tantos mapas Estamos en la edad de la nieve Ah, menos mal Ya viene la nieve ¿No? Se acabó ¡Oh! No, 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 no No, tú sigues por ahí todavía por las minas Por lo que veo Sí, tío Soy muy desgraciado en esta vida Y en este juego Eh, no No veo, no veo nada Pues claro Tiro todo en toda la fuerza Tienes que ir despacito Las cosas despacito van mejor La nieve y es hielo Es nieve, la salida que es nieve ¿Es nieve? ¿Por qué? Si es hielo Bueno, hay nieve ¿Qué me ha pasado? Te lo acepto Llevo seis Ya, ¿sabes? El que está congelado soy yo ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado? He tirado y me ha rebotado para atrás ¿Cómo? Me está vacilando esto Esto sí que me ha vacilado a mí Me está tomando el pelo golfito Hoy Hoy siempre Ya hasta el nueve Pues yo llevo ocho, ¿sabes? Dime tú Si ahora soy capaz de meterlo Eres capaz, te lo digo Lo he hecho yo Así que A ver, nueve Treinta y seis segundos Y no para esto de darme el meneo Meneate Eh, ¿qué haces yendo para atrás? ¿Para atrás? Ah, sí, sí, está bien O sea, yo mirando para atrás Vale, vale, Diego No me asustes No te pasa mucho, ¿eh? Buah, encima no tiene bordillito Qué cosas, ¿no? Ya ves A ver Vaya, me da mal ¡Oh! Estoy remontando, cabal Nooo Ey, ey, ¿qué pasa? Ratón Flick Ey, me he bugueado Ahora, vaya Qué bien A ver ese mortal Que me ha costado dos tiros Por eso ¿Por dónde es? ¿Por qué tiras por ahí? No entiendo nada Oh ¿Por qué me lleva ahí? Lo veo, lo veo Quiero hackearlo Quiero hackearlo De verdad Yo también No me quiero ir ahí No me quiero ir ahí No me quiero ir ahí Vale, pues nada Me tengo que ir para la caquita Y yo tengo el punto pillado Ella Y tan pillado Por favor No, no Solo se puede meter así Lol Que encima No hacía falta Se podía hackear ¿No? ¿Cómo? Lo tienes que tirar Hacia la izquierda Hacia el diamante De la izquierda Por la cueva Todo fuerte No, hombre, no Pero no tan al diamante Mujer Mucho más fuerte Mucho más fuerte Así te vas a ir al portal Mucho más fuerte Que llega al techo Bueno, mira Así a lo mejor ¡Hace a lo mejor! Dale, dale Esa es buena ¿Qué va a ser buena? Casi Así la he metido yo No, no, no No Bueno, ya tocaba alguna, ¿no? Vale, vale Vamos bien Yo no te voy a ayudar más Que lo sepa ¿Ayudar? ¿En qué momento Me estás ayudando? Tramposa Tramposa Si no conoces La palabra ayuda Mira Mira Uy, ahí hay una troleadita, ¿eh? Yo solo te digo eso Que no sé exactamente Qué significa La verdad ¿Cómo le doy así? Te has esperado, ¿no? Para ver lo que Ah, mira Es un saltimbankis Es como agua Uy, hay que tirarla muy flojita Uf, pero tanto Venga Sí, más Hay que tirarla más flojita Vale Vale, por avariciosa Yo la tiro antes Vamos Mira, este map Esta zona está bien Empezamos con el cabreo Uy Me ha ido a la niña ¿Es la esa? Tiene pinta No puede ser Es real Lo que está basándome Dime si a mí Todo por hacerte caso Explícame Dónde hay que meterla ¿La has metido? ¿Pero dónde tiras? ¿Qué suena? No puede ser Pensaba que se podía hackear Vale Había quedado pillada He perdido Que creo Que creo Que encima Si era ese camino Que no, que no Que sí Que todos los demás Llevan a la misma Maldita cueva Uy, qué bueno De verdad Yo estoy en la nieve Yo también Pero que eso es donde estaba yo Los otros caminos Me he entrado otra vez Y no llegan a ningún lado Pues claro Pero es que tienes que caer al barrio Madre mía ¿Para qué te ayudo? ¿Para qué te ayudo? Nada, oye Me voy a De esto Por la mierda Eso Yo también me iré A 15 La verdad Mentiroso Hay que tirarla Muy flojita Mentiroso En 15 La tengo Justito Justito Doy vergüenza La verdad Te odio Todo por ayudarle Por decirle que va al barrio Si se no le hubiera dicho nada Si es que yo me tiraba recto Y no hacía nada La podía haber metido Como en 3 O así Que no sucedió Si se no te hubiera dicho nada La verdad Hombre Lo bueno por lo malo Uy, no tienes muy fuerte Uy, no tienes muy fuerte De verdad, de verdad No tienes muy fuerte Oh Joder Pero qué asco ¿Cuánto llevas? Uy, te apete de lavar Te odio Mira, me pone nervioso Es que no es asco No es asco Te odio ¿Dónde las dan? Las toman Te odio Te odio Te odio Me voy a volver a hacer Uf, esta partida Está súper reñida Creo que ahora Desde que se ha ido la luz No está mal la cosa Está interesante Uy, tengo el hackeo Aquí detrás No creo Porque estoy yo en medio Venga, mételo en el hackeo Vale O no lo es capaz Anda El hackeo No me crees Y eso No te permite meterlo Bueno, yo también lo meto en tres Porque lo acabo de fallar O no O no O sí Uf, por cierto Mañana me llega el nuevo setup Uy Esta es muy troll ¿Eh? Qué asco de puerta Qué asco de puerta Y el otro ratón Como no tiene narices Pues tienes que hacer la vuelta Sí, pero no me ha servido de mucho La verdad Venga Es más difícil aún Oh, no me lo creo, tío Venga Venga Espérate Tengo un minuto 20 Qué pena Yo no te he metido presión a ti Yo te sigo Qué divertido No, no puede ser Venga Venga, a ver aquí A ver si desde este punto de Qué bueno De vista No me lo puedo creer, tío Qué penita De verdad Pero si la había hecho con la idea A tope de bien hecha Pero está salida rana Ah, sí Sí que puede que me salga bien A ver qué tal Sí, sí Venga Venga Venga, pa' mi casa Qué tío Pa' mi casa Uy, esto es tuyo Seguro Porque se llama ratón Como tú Mira, he fallado Pero de poquito La verdad Dentro Dentro No puede ser En dos La puedes hackear Tirándola contra la pared Rebotando En cuatro, chaval ¿Y tú en cuánto? Ratita En dos Eso está muy difícil, eh ¿La has metido? Casi Pero no Ahora sí En tres Pues yo no entiendo Cómo Pues tirándole flojito Ahí no, desde luego En el centro En el medio El primero Que has sentado Es en el primero No No, no es exactamente En el primero Reiniciando En todo caso ¿Vos es lo que estoy yo diciendo? Uy, así no Hombre, flojito Depende de lo que tú digas Flojito Porque esto me parece A mí fuertito, eh Así Así Ola, y eso A mí no me ha empujado tanto, eh Por eso digo Qué bien, oye Con truco y todo Madre mía Alucinas con ese básquet, eh La meto Es que tiras más rápido que nadie Tiras sin mirar En uno En uno Y cuidado, eh Que el tubito a veces Te puede mandar a un lado Que no quieres Y tú me ha Y yo te he metido a ti Que lo sepas Ya lo sé En uno Es que Siempre intento tirar Lo más rápido posible Porque sé que tú tiras así Tiras sin mirar Solo para tirar primero Y que te empuje, eh Uy, uy, uy Cómo se te nota Que haces la trampa, eh Madre mía Ni siquiera apuntas, eh Solo le das el toque Para que yo te empuje, ¿sabes? Es que me he dado cuenta ahora Qué tramposa eres, eh A cinco la he tenido que meter Increíble En seis, ¿no? En cinco Ah, no Hostia Me ha rebotado, eh Había sonado, había sonado A mí no En uno En uno ¡Oh, ha ganado! Pues ya sabéis, chicos Si os gusta la serie de Goldfit Dale un buen like Suscribíos Y compartid algo en los comentarios La gente me va diciendo Que les salude y demás Pero a mí me interesa Que me preguntéis cositas Que me mandéis un mapa Que me digáis Qué os gustaría más Etcétera, etcétera La gente, por ejemplo Ahora me está diciendo Haz un directo Haz un directo Pues si hacemos directo Sí, pero llevo unos días Que no hacemos directo De Clash Royale Pero por el último directo Pues no se conectó Mucha gente Entonces prefiero hacer los vídeos Los dejo guardados Y los vamos subiendo Así que chicos Vamos a mandar unos saluditos A los que han dicho Que les saludimos en el vídeo Maxi Collier Hola Juan Giraldo Saludos Dalra Saludos Alberto Adrián Hipnotic Cracks Pinky besitos a todos Pinky besitos Chao Chao Chao